Muy buenas a todos gente y bienvenidos al canal. Bienvenidos a The Banner Saga. Empezamos hoy una nueva serie aquí en el canal y lo hacemos con este juego, o mejor dicho esta trilogía de juegos, desarrolladas por un pequeño estudio de desarrollo stoic, de unas 20 personas más o menos creo que son. La verdad es que llevo tiempo queriendo traer este juego, queriendo jugar a este The Banner Saga y compartirlo con vosotros aquí en el canal, pero al final con otros juegos que iban saliendo y otras cosas se fue quedando un poco atrás en la lista de juegos que tengo pendientes por jugar y se fue quedando un poco en el olvido. Y hace no mucho, un suscriptor por aquí por el canal que lleva ya tiempo con nosotros, temporada de juegos, me lo recomendó, me dijo que por qué no jugaba a este The Banner Saga que seguro que me iba a gustar y a raíz de su recomendación la verdad es que me volvieron a entrar ganas de jugarlo y como estáis viendo pues subió posiciones en esa lista de juegos pendientes que tengo y hoy lo tenemos aquí. Así que por supuesto desde aquí también darte las gracias temporada de juegos por tu recomendación y bueno también decir que cuando él me lo dijo al par de días también dio la casualidad que Steam sacó una oferta con la trilogía completa a muy buen precio así que aproveché, la compré y como digo vamos a empezarlo hoy aquí. Mi intención con este juego es traer la historia completa, es decir los tres juegos de seguido aquí en el canal porque según tengo entendido la historia se continúa y creo que merece la pena disfrutarla y verla al completo. No obstante, si veo que el juego no me gusta, me aburre, espero que no, o a vosotros veo que no os gusta la serie, que no tiene seguimiento ya iré viendo si la dejo para más adelante en los siguientes juegos, el segundo y el tercero, o si los juegos fuera de cámara ya iré viendo, ¿vale? Pero ya digo que mi idea, mi intención es traer la serie completa de principio a fin al canal. Bueno, y para quien no conozca el juego, ¿de qué va este The Banner Saga? Bueno, pues estamos ante un juego que es un RPG por turnos ambientado en los vikingos y cuya característica principal es que las decisiones que vayamos tomando van a afectar a la historia y a los acontecimientos que van ocurriendo en el juego. Eso es algo que a mí me llama mucho la atención, me gusta meterme dentro de una buena historia, que me hagan partícipe de ella y que en ciertos momentos me obliguen a tomar ciertas decisiones que no me gustaría tomar, que te obliguen a decidir entre una opción mala y otra peor y que tengas que vivir con lo que sea que haya pasado a través de esas decisiones, que tengas que acarrear con las consecuencias de lo que decidiste por lo que queda de juego. Yo digo que eso es algo que me llama mucho la atención y al parecer, según he leído este The Banner Saga, es algo que hace muy bien. Así que nada gente, sin enrollarnos y más, vamos a empezar los juegos, vamos a disfrutar a este The Banner Saga, a ver qué os parece, a ver si nos gusta tanto a vosotros como a mí y pasamos un buen rato. Vamos allá. Nueva partida. La historia de The Banner Saga cambia según las decisiones que tomes. Ocasionalmente alterarás entre diferentes personajes principales, presenciando cómo se desarrolla la historia desde diferentes puntos de vista. Los dioses han muerto. En los inicios, hombres y gigantes sobrevivieron frágilmente aliados, conduciendo a oscuros rompedores llamados Dredge hacia las profundidades y los vertederos del norte. Esta era está marcada por el crecimiento y los negocios. La vida sigue. Tan solo una cosa se ha detenido, el sol. Vale, por cierto gente, se me ha olvidado decir, este juego está en inglés, la voz está en inglés y los textos están en español, pero según he leído, la traducción no está muy bien hecha, vale, así que quizás nos encontremos algunos errores o algunas cosas que no se entienda bien. Espero que sean detalles menores. Pero bueno, vamos allá. ¡Gracias! 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 Qué chulos los personajes esos, eh. Los cuernos. Me gustan los dibujos. No sé si son hechos a mano, creo que sí. Están muy chulas la estética del juego, eh. Me gustan. Sí, es que chulos los dos tíos esos, eh. Son enormes. Vale, vamos a ver aquí el primer combate, supongo Nos van a enseñar a jugar un poco Dice, ha llegado justo a tiempo El jefe tribal rojo y sus hombres están mirando a una pelea más dura de lo que esperaban Arrastra por la pantalla para ver a tus alrededores Haz clic en la marca de confirmación para continuar Arrastra la pantalla, ¿qué quiere decir? ¿Esto qué es? Ah, mira, esto les pone algo en la cabeza No sé todavía qué significan estas cosas Pone aquí 12, 9, no sé qué serán estos Vale, las opciones La dura reduce daño, la fuerza cuenta como vida y daño La voluntad se usa para moverse más lejos, golpear más fuerza y realizar tu habilidad Pero no se repone Más 2 debido a la moral de la caravana El esfuerzo y la cantidad de voluntad que puedes usar en las acciones Rotura la cantidad de daño directo que puedes causar naturalmente en la madura del enemigo No sé todavía qué son estas cosas Estoy un poco leyéndolo porque dice aquí Que mire por alrededor de la pantalla, vale, estoy mirando Pero, bueno, le voy a dar aquí, supongo, ¿no? Marca de confirmación, vale Estos retratos indican el orden de la iniciativa Turnándose de izquierda a derecha Tus aliados son azules, el enemigo es rojo Es tu turno, vale, esto es el orden en el que van a actuar los personajes, vale, entiendo El movimiento viene antes que la acción Este anillo indica que tu protector está activo Las casillas azules a su alrededor indican a dónde se puede mover, vale Algunos personajes cubren más casillas que otros Los aliados con cuernos son una raza de gigantes llamada Barl Y ocupa 4 casillas cada uno Mientras que los humanos solo ocupan una casilla Esto puede tener un gran impacto en tu estrategia, vale Claro, somos más grandes Entiendo que a lo mejor nos pueden pegar más unidades a nosotros o algo, ¿no? Vale Haz clic en la casilla hacia la que te quieren mover Luego haz clic en la marca de verificación para confirmar Mueve tu protector aquí para tenerlo en rango de ataque Aquí supongo, ¿no? Vale, confirmamos Para apuntar a un enemigo, haz clic en la casilla en la que está Las casillas aliadas son azules Las enemigas son rojas, vale, eso es fácil de entender Marca al enemigo haciendo clic en su casilla ¿Vale? Puedes elegir entre atacar a la fuerza del enemigo o romper su armadura El número debajo de cada icono, 2-8, muestra el daño que le harás a su estadística 2-8, no, 2-5, ¿no? ¿Por qué ponen 2-8 aquí y que ponen 2-5? Es un error o algo supongo, ¿no? Dice, el número debajo de cada icono muestra el daño que le harás a esta estadística Vale, entiendo que le puedo pegar entonces a la fuerza, que es lo rojo, o a la armadura, que es lo azul, ¿no? ¿Vale? ¿A qué le debo pegar? La fuerza cuenta como vida y daño Una pérdida de 2 de fuerza implica que ahora harás 2- Ah, 2- de daño, ¿vale? O sea, la fuerza es vida y daño a la vez Interesante Si la fuerza llega a cero, el personaje cae en batalla, ¿vale? La armadura bloquea daño de fuerza, pero puede ser reducido por un ataque de ruptura Rompiendo la armadura permites que puedan recibir más daño en el futuro Ajá, vale, vale, podemos... Vale, la armadura nos quita daño de fuerza, ¿vale? A este enemigo solo le quedan 5 de fuerza Un ataque de fuerza lo mataría Haz clic en el puño ahora para atacar su fuerza Luego confirma tu decisión Perfecto, vale, le quedan 5... Vale, ah, entiendo, vale, vale Ahora veo esto de aquí, a ver Ah, amigo, vale, esto es lo que tiene cada uno, ¿no? O sea, este tiene 4 de armadura y 5 de fuerza Y con esto lo voy mostrando quitando Vale, para que no sea a lo mejor tan molesto en el combate, ¿no? Vale Eh, le puedo pegar una hostia de 5 entonces y lo mato, ¿no? Ahí, más uno de reputación Ha caído Cada vez que elimines a un enemigo tu reputación crecerá Lo que será usado más tarde para mejorar a tus personajes, ¿vale? Una especie de experiencia, ¿no? La reputación Tu turno termina después de realizar una acción Después le toca al enemigo Los turnos siempre se alternan Incluso si estás en inferioridad numérica ¿Cómo? Espérate, los turnos siempre se alternan Incluso si estás en inferioridad numérica O sea, me estás diciendo que si Alguien está en inferioridad numérica Va a atacar Más veces que el otro, quiero decir Sí, en realidad siempre se están alternando los personajes Si veis, o sea Me está diciendo que si estamos a lo mejor en un combate de 10 contra 1 Cuando los 10 personajes hayan actuado una única vez El que está suelto el 1 Ha actuado 10 veces Me está diciendo que funciona así el juego Me parece bastante irreal O sea, no me parece nada lógico eso Entonces Tener desventaja numérica no es tan malo En realidad, ¿no? O sea, se supone que si tú en un combate Tienes desventaja numérica Te van a dar una paliza Pero si esto funciona como están diciendo aquí Entiendo que no Bueno, vale No me gusta mucho esta forma de... O sea, no lo veo muy real Pero bueno, si el juego funciona así Tendremos que jugar con esa... Teniéndose en cuenta, claro Vale A pesar de tener la fuerza llena El cacique hará poco daño a la alta armadura de tu productor Vale, este tiene mucha armadura, ¿no? Vale, me ha quitado uno de fuerza, ¿no? Ahora es el turno de tu halcón de guerra Parece estar fuera de rango de esos enemigos Pero todas las unidades pueden usar voluntad Para aumentar sus acciones Voluntad lo leímos por aquí antes, ¿verdad? Armadura, fuerza Voluntad La voluntad se usa para moverse más lejos Colpear más fuerte y realizar tu habilidad Pero no se repone Más dos debilidad de la moral de la caravana Vale, ya veremos qué es eso Para aumentar sus acciones La voluntad es un recurso limitado Vale, úsala sabiamente Vale, esto será como un... Vale, sí Un recurso que se va gastando en el combate Entiendo Al moverse las casillas doradas Una unidad puede mover más de lo habitual Con el coste de uno de voluntad por casillas doradas Ah, vale Si me muevo aquí... Vale, en el movimiento azul Es el movimiento normal del personaje Si me muevo aquí gasto voluntad ¿Pero qué gasto? ¿Dos o uno? Porque me estoy moviendo... O sea, este sitio contaría como voluntad Porque estoy entre dorado y azul No lo sé Uno de voluntad porque sea dorada Las casillas rojas parpadeantes Que hay debajo de un enemigo Indican lo cerca que debes estar Para estar a su alcance Ah, vale, vale Entiendo Si me pongo aquí Veis que parpadean... Vale, parpadean estas casillas Mueve tu balcón de guerra A rango de ataque Vale, vamos allá Ah, mira Sale aquí Ah, mira Sale aquí arriba dos estrellitas de estas ¿Gastamos entonces dos de voluntad al movernos? Vamos a ver Sí, hemos gastado dos de voluntad Ahora tenemos seis de ocho Vale, vale Entiendo Los ataques estándar Afectarán solo a un único enemigo Pero tu halcón de guerra Tiene una habilidad especial Que le da una ventaja única Haz clic en la casilla De tu halcón de guerra Para acceder a su habilidad Por cierto Diez de trece La verdad es que mis personajes Tienen bastante más armadura y vida que ellos Bueno, supongo claro Como es el tutorial Eh, dice Hacer clic en la casilla de tu personaje Abrirá todas sus opciones de combate Incluyendo movimiento Habilidad Ataque Y finalizar turno Ah, vale Terminar turno es este Ataque Tempestad Y movimiento Ah, pues ya me he movido Supongo que si no me saldría aquí o algo No lo sé Eh... Ah, mira Aquí también vemos Estas son las características de mi personaje Diez Trece Sí, aquí también las veo Vale, las puedo ver aquí o aquí Gunul se llama Haz clic en el icono púrpura De habilidad ahora Tempestad Esto que hace La descripción de la habilidad Aparecen los consejos Y la descripción de abajo Ah, vale Aquí Ahora lo leo La tempestad del halcón de guerra Le permite golpear a varios enemigos a la vez Selecciona un enemigo Luego después confirma tu elección Vale, aquí dice que sale la habilidad ¿No? Tempestad Ataca a los enemigos adyacentes Con un ataque giratorio Vale, voy a dar una vuelta con la espada Rango 1 De daño de fuerza normal A dos enemigos adyacentes Comenzando desde el objetivo Y girando en el sentido de la aguja del reloj Vale, entonces Si... Eh... ¿Cómo lo hago? Ahora tengo que... Vale, tengo que seleccionar un enemigo Selecciona este Vale, la aguja del reloj le va a pegar entonces Si selecciona este Le va a pegar al Al de abajo ¿O qué? Entiendo que le pegaría al de abajo Ah, mira ¿Y gasta también voluntad esto? Creo que sí Decían que las habilidades Gastaban voluntad Me dijeron antes Realizar tu habilidad Sí, vale Vale, pues pego Bueno, no Pero este no está... Ah, no Que este no está adyacente Vale, este no está adyacente Entonces se le va a pegar a estos dos, ¿no? Vale Una buena hostia De hecho, los ha matado los dos Hostia, los ha matado los dos De un golpe Interesante Eso ha sido un buen golpe Para los escoltas del jefe tribal Cuando solo queda un enemigo Los jugadores entran en modo pillaje Durante el pillaje Cada personaje se mueve en orden Y no hay más turnos garantizados Consulta la iniciativa Para ver cómo el orden ha cambiado Tus aliados ahora pueden moverse Dos veces seguidas Ah, vale, vale, vale O sea Cuando solo queda un enemigo Se entra en modo pillaje Vale, entiendo Entonces lo que dije antes Del 10 contra 1 No funciona así O sea, si somos 10 contra 1 Tanto a favor como en contra Según dice esto Entraremos en modo pillaje Y cada uno efectuará una acción Eso me parece más normal Pero si en vez de 10 contra 1 Somos 10 contra 2 Contra 2 Sí que irían alternándose O sea Los que son 10 harían Una acción cada uno Y los que son 2 Harían 5 acciones cada uno Entiendo que sí Lo veremos ya más adelante Supongo, ¿no? No me gusta mucho si es así Pero ya digo Tendremos que adaptarnos Y jugar con esa estrategia ¿Vale? Si un personaje que no se mueve En su turno Puede descansar para ganar Uno de voluntad Vale, podemos recuperar la voluntad El jefe tribal Descansará en este turno ¿Vale? Parece que el cacique tiene problemas Tu protector no podrá terminar El trabajo con un ataque normal Pero la voluntad Puede ser usada Para aumentar tu daño Haz clic en la casilla Del jefe tribal para atacar Vale, tiene 0 de armadura 9 de vida Vale, le pegaré de 8, ¿no? Dice Haz clic en el puño Y después las estrellas Que hay encima del puño Para añadir voluntad Vale, para pegar más fuerte ¿No? El número de estrellas Disponible en cada turno Está determinado por tu esfuerzo El esfuerzo Es la cantidad de voluntad Que puedes usar Vale, entiendo Vale, a ver Creo que lo estoy entendiendo O sea Tenemos la voluntad por un lado Que es como un sobreesfuerzo Que podemos hacer Y tenemos el esfuerzo Que es la cantidad de voluntad Que podemos usar en tus acciones O sea, entiendo que si algún Algo me cuesta 2 de voluntad No podría usarlo con este Vale Verás el número de daño Subir mientras añade voluntad Haz clic en una estrella Y luego marca en la confirmación verde Para matar a este enemigo Perfecto Vale, entiendo 9, muy bien Vale, me gusta el combate De momento Quitando el tema De lo de la iniciativa De los turnos Hostia, ha pegado un subidón De música esto Víctor, no he leído Lo que ponía No me ha dado tiempo Lo han quitado muy rápido Es más así de reputación Ya digo, el combate De momento me parece interesante Quitando el tema De lo de los turnos Que a ver cómo funciona Cuando lo veamos bien No sé qué son los tres que eso No sé qué son los tres que eso No sé qué son los tres que eso Hay un montón de cadáveres por ahí Vale, había una especie de revuelta Le hemos parado nosotros Capítulo 1 Tan solo el sol se ha detenido Eso es raro Que el sol se haya parado Habrá que ver Supongo que ver Por qué Que es lo que ha pasado Se te acerca Un hombre de aspecto familiar Que camina junto a ti Mientras abandonas El gran salón No se anda con rodeos Eric Criado de Strang Gestionó los asuntos del gobernador Vale, esto ya no tiene voz Ubin, ¿no es así? ¿Me llamo Ubin? Supongo que sí Así es Solo estoy aquí por el tiempo ¿Qué quieres? Vamos a decirle ¿Qué quieres? El gobernador me dice Que nos vas a ayudar La cosa parece un poco caótica Por aquí, Eric ¿Qué tienes en mente? No así exactamente La cosa parece un poco caótica Vamos a decirle eso Ha estado peor Tenemos un montón de híros En el fuego ¿Qué quieres exactamente? Hay Scalflings De los que no te ocupaste En el gran salón Repartidos por ahí Desde que eliminaste A su jefe tribal Te veo algunos términos Del juego No sé lo que son No sé lo que son Los Scalflings Los Dreadges O que lo han nombrado Un par de veces ya El gobernador Solo quiere asegurarse De que no dan problemas Esperaba que te reunieses Conmigo en el mercado Que hay junto al muelle Si hay alguien más De quien nos tengamos Que preocupar Yo sé Quién puede decirnoslo Haz clic en la tienda En el mercado Para visitar al mercader Vale Aquí podemos Podemos interactuar Solamente con esto Estoy viendo si el mapa Tiene algo Ah mira Podemos también Desplazarnos en el mapa Vale Ah pero vuelve Automáticamente para acá ¿Esto qué es? Sede de reputación Opciones Genial moral Guía de suministro Ah vale Tenemos también suministros Día cero ¿Qué puedo picar? No Miembros del clan cero Luchadores cero Treinta y dos Val Somos O sea somos treinta y dos Gigantes De estos Tías Somos un pedazo de ejército Ahora mismo ¿No? Vale Vale Supongo que será aquí Deja que yo me encargue de esto Merodeas entre terrazas abiertas Y puestos podrilos Las lonas de colores Ondean con una suave brisa Un hombre en particular Palidece cuando te acercas Hat Hoy no estoy de humor ¿Para qué? De hablar con un idiota El jefe tribal Skalfling Se desangró hace una hora Hat Si me dices En qué culo de rata Se han escondido Ahora nadie intentará Matarte esta vez No hablo con Ellos no hablan conmigo Ey Necesito algo de ayuda Por aquí No tengo paciencia Para esto Nobleman Nobleman Por el muro este Por eso Fue hace meses Según tengo entendido ¿Cómo? Nobleman Por el muro este Por eso fue hace meses Según tengo entendido No entiendo eso Hat Se va con una oleada De la mano de Eric Recogiendo cosas De su casucha Desesperante Por un momento Hasta que termine Este golpe Imaginas Tus escoltas Dan un paso Hacia delante Hemos terminado aquí Gunnulf ¿Y vas vestido de verde En el gran salón? No Los he comprado Mientras tú Paseabas por ahí ¿Por qué? Me parece una rana Vamos a decirle eso Mejor que una berenjena Gunnulf Se va a mirar A otros puestos Me ha gustado La contestación De la rana Eric Ese hombre tuyo Parece de poco fiar Por decirlo De alguna manera Ni un perro ciego Confería en Hat Pero solía ser Scalfling Si se están lamiendo Las heridas A lo mejor Se centran En las viejas amenazas No en las nuevas Nobleman Es un salón De hidromiel Por lo que sé El nombre es irónico Escuchadme Conozco A un tipo Al que le encantaría Dejar un par De esos Scalfs Por los suelos Iré a reunirme Con él Nos encontraremos allí Eh ¿Dónde dices Que está? Nobleman Está a mitad De la colina Hace el gran salón No tiene pérdida Asegúrate De que el gobernador Cumple su palabra El doble Del diezmo habitual Se lo recordaré ¿Vale? Vale Ahora podemos Ir aquí ¿No? El único sitio Vamos para acá Llega frente a lo que debe ser Nobleman Unos minutos después Erick aparece Con un hombre escurtido Presentado como Valgard Lo señalaré Dice Erick Sobre su hombro Preparado ¿Va a salir por la puerta principal? Corrieron hacia la taberna Dice Valgard Me sorprendería Si pudiesen tenerse en pie ahora mismo Bien Allá vamos Valgard Patear la puerta delantera Tan fuerte Que va a necesitar Una buena reparación A medida que entras al salón Erick ya está de la cabeza ¿Cómo? Ya está en la cabeza de la mesa Con su arma desenfundada Borrachos Y con los ojos como platos Los Scalflings Se revuelven para encontrar Sus propias armas Derribando las mesas Y el litro en miel En el proceso ¿Vale? ¿Tenemos otro combate? ¿Tenéis pinta de que sí, no? Tenemos otro combate Vale Vamos a ver Ah, mira Tenemos a Erick también, ¿no? Y al tío este Listo ¿Listo para qué? Ah, para... Ah, vale Vale, vale Los puedo desplegar Lo entiendo Ah, mira Aquí me dice también Tempestad Impacto Uno daño de fuerza De salpicadura Devolver el favor Cuando eres golpeado Por un enemigo adyacente Puedes ejecutar un contraataque Por uno de daño de armadura Ah, mira Vale, este tío Cuando le pegan Quita armadura Muro de escudo Más uno de armadura A sí mismo Y a sus aliados adyacentes ¿Vale? Este tío es para poner Al lado de alguien Muro de piedra Bloquea el daño A la fuerza Y la armadura Durante una ronda Vale Esto creo que es la habilidad ¿No? ¿Esto es una pasiva? Porque esto me suena más De pasiva, desde luego Impacto pesado Uno daño de fuerza De salpicadura No, bueno Tal vez no lo entiendo Pero como tienen colores distintos Y este paso de luz Se mueve a través de aliados Y esto no depende de ser pasivos Y reanimación Da voluntad a los aliados A cualquier distancia ¿Vale? Puede dar voluntad a la gente Entiendo Vale, pues tenemos aquí Un buen grupo de gente Vamos a ponernos más cerca De hecho, si este tío da escudo Casi que lo voy a poner aquí En medio, ¿no? Porque dice que da escudo A sus adyacentes A sus adyacentes, sí Casi que lo voy a poner así Porque este tío Bueno, a vez de armadura Tenemos Siete, doce, nueve y once Vale Estos dos Son los más fuertes Sí, más vale que le dé escudo A estos dos, creo yo Vale Pues vamos a dejarlo así mismo Eh, listo, ¿no? ¿O qué? Esperaba que se resistiera Un poco más Vale, ahora la cosa es Eh, claro Si yo me muevo para adelante Me van a ¿Puedo ver quién es el siguiente? Si pico aquí Vale, ese Cinco, ocho Seis, seis Seis, diez Vale, este tío Tiene mucha armadura Tienen armadura bastante aquí, ¿eh? Eh, este es el siguiente Después iría este Vale, la cosa es que Si me muevo hacia adelante Me van a pegar a mí, ¿no? Supongo que lo suyo No moverse Ah, mira, aquí me sale Muro de piedra Ataque Descansar Vale, entiendo Me puedo mover a lo mejor Un poquito solo ¿Puedo ver? A ver, todavía estoy probando un poco ¿Vale? Si me miro Vale, aquí veo el movimiento Que puede llegar a este Con lo cual me voy a mover Solo una casilla O bueno, ya que estoy Voy a quedarme descansando Vale Voy a dejar que ellos avancen primero Para poder pegarle yo ahora O eso quiero intentar Vale, este todavía no llega Bueno, llega si gasto voluntad, ¿no? Tengo que gastar voluntad Y este tampoco llegaría Vale, voy a De momento entonces voy a seguir pasando No sé si estoy en lo correcto Pero bueno, voy a seguir pasando Este... También Vamos a dejar que se acerquen ellos primero Este no puede gastar voluntad siquiera No puedo moverme aquí ¿Por qué? No sé por qué no puedo moverme aquí con este Yo que sé Venga, voy a avanzar Una casilla al menos ¿Vale? Terminar turno Les ha puesto un escudo Algo, ¿no? Vale Ahora ya sí que puedo acercarme aquí Lo que pasa es que tienen algo echado, ¿no? Ah, ¿tienen el moguro escudo también que tienen ellos o qué? Parece que sí Vale, vamos a movernos aquí Y vamos a empezar a pegar Venga Pegamos A Este Claro, lo único que podemos Le podemos quitar dos de armadura O tres a la vida, ¿no? Le quitamos dos de armadura Al principio a lo mejor Para poder después pegarle más fuerte Creo que no es mala idea, ¿no? Ah, mira Podemos usar voluntad Para quitarle más todavía Vale, vamos a quitar mucha armadura Efectivamente Vale, cuatro de armadura Muy bien Vale, me toca a mí ahora Voy a moverme No puedo moverme aquí Me tenía que mover Supongo que aquí me movería ¿No? Gastando uno de voluntad, ¿no? Vale Sí Y voy a hacer reanimación Esto es lo que decía que daba Voluntad, ¿no? Dado de voluntad Los había dejado a cualquier distancia Vale, no No, lo que quiero es Pegar A quién me interesa pegar A ver 6 y 6 y 5 y 8 Vamos a pegar Quizás a este Le voy a pegar 3 de daño A lo mejor lo puedo matar con este Posiblemente lo pueda matar con este, ¿no? Vamos a pegar fuerte también Vale, sí Yo creo que este lo remata ahora Cuando le toque turno Vale Vente aquí Y yo creo que lo matan, ¿no? Le meto de 4, bien Entonces malgastado uno de De voluntad con el otro, ¿no? Vale, empiecen a pegarnos a nosotros Nos quitan armadura ¿Quién es el que tenía? Este es el que tenía lo de la voluntad Este a lo mejor sería bueno meterse ahí en medio Pero claro, ahora mismo no puedo Me voy a poner aquí de momento O incluso aquí Para después a lo mejor poder irme para atrás Y meter la voluntad El golpe ese de voluntad, ¿no? Vamos a hacer un ataque de momento normal aquí Voy a quitar esto, ¿no? Que se ve mejor así De 9 de daño ¿Cuánta vida tiene este? 6 Lo mata, ¿no? Lo mata Si no... Perfecto Me han dado un logro Al conde guerra Uf, cuidado, cuidado Hostias, hostias ¿Y todo ese daño? ¿Por qué me ha hecho tanto daño? ¿Por qué me ha hecho tanto daño de pronto? Joder La que me ha dado en un momento, ¿no? A ver, me gustaría quitar este de en medio Para poder traer a este aquí Pero, claro Si me meto ahí en medio Me van a hostiar a mí ¿Este tenía lo de protector? No Este tenía Ah, sí Muro de piedra ¿Por qué da el daño de la fuerza armadura Durante una ronda? Vale Voy a usar el muro de piedra este Para que no le peguen, ¿no? Joder Ese ataque revienta, ¿eh? ¿Por qué no hacen tanto daño? Yo no lo entiendo Vale, vamos ¿A quién pegamos ahora? Venimos A ver, 8 y 6 ¿Quién tiene? Quizás este habría que pegarle, ¿no? O bueno, podemos venir para acá Para dejar hueco también al otro Y hacer un golpe aquí De... 80% ¿Por qué? No sé por qué ponemos 80% Vamos a pegar a la armadura Que este tiene bastante armadura Vamos a quitarle 3 de armadura Vale Al final no estoy uniendo a este tío a nadie Pero es que este... Vale, este tío... Tiene bastante vida Me interesaría pegarle a él, creo yo Me interesaría pegarle a él 4 No lo mato No lo mato, pero bueno Lo puedo dejar bastante tocado, ¿no? Un momento Y que la habilidad de este... Ah, este no tiene habilidad ninguna Vale Vamos a pegarle de... Sí No, lo dejamos bastante tocado Entiendo que también Él hará menos daño Por eso Se han puesto... Vale, es que se ha puesto en fila Entonces les da escudo Entiendo Me gustaría usar la habilidad con este Pero es que no me dejan... No me dan la opción Tengo que venir aquí Bueno, sigo avanzando Yo qué sé Me sale aquí un 14 No sé si esto quiere decir Que le puedo hacer 14 de daño Ah, pues sí Vale, vale Lo que me sale ahí es el daño Que puedo hacer Vale, pues esto lo reventamos ya Directamente Más uno de reputación, ¿vale? Me toca a quién? A este Este... ¿Tú podrías matar a este, tío? De aquí 70% dice Claro, porque tiene... Tiene mucha... Vale, claro Es que este tiene muy poca vida ahora, ¿no? Este tiene muy poca vida Casi que creo que voy a volver a hacer... No, espérate, espérate Muévete primero Me gustaría que te pusieras en algún sitio Que pudieras dar la armadura a alguien Por ejemplo, aquí Entiendo que si te pones aquí Le das armadura al que está al lado tuya, ¿no? Eso es Se ponen los escuditos Perfecto Y ponemos... Hacemos otro del muro de piedra Sí Sí, porque es que este tiene poco ataque En realidad una vez que bajas la fuerza No pega mucho ya, ¿eh? Vale, este le ha metido un contragolpe Eh... Eric también está a 4 de vida ya en realidad, ¿eh? Creo que voy a seguir bajándole... Bueno, espérate ¿Este qué daño hacía? Este hacía 15 O sea, este lo mata No me hace falta bajar la armadura en realidad Sin embargo, si con Eric me muevo Es que tampoco voy a hacer mucho, ¿eh? Bueno, me puedo mover aquí Aunque no Prefiero quedarme aquí quieto Porque así Me voy a quedar aquí, sí Me voy a quedar aquí quieto Porque así estoy con este escudado, se supone, ¿no? Resistir, vale, vale Perfecto Y ahora este tío va... Tiene que hacer un buen golpe 9 de daño Vale, este lo mata Claro, pero es que los otros... Este tiene todavía bastante armadura Creo que voy a ir a por este Bueno, este tiene 3 de vida Creo que no me interesa mucho pegarle a los que tienen 3 de vida O bueno, por otro lado Si me cargo a este Puedo dejar hueco para que este entre A lo mejor Venga, vamos a rematar a este Venga Vamos a ir a por el de 9 O bueno, espérate, espérate Ahora puedo usar la habilidad, ¿verdad? El sentido de las agujas del reloj Ah, vale, no Pero este está adyacente Y este no Vale, en diagonal no cuenta como adyacente Mierda, entonces no No, no, no Entonces pégale a este nada más Uf, pues casi le pegamos No sé si habrá fuego, amigo, ¿eh? Vale, con 9 lo matamos De un golpe Tío, este tío está reventando Es que tiene 15 de fuerza Vale, ojo con este Que está tocaíllo, ¿eh? Podría ahora Venirme aquí, por ejemplo O incluso aquí Pegarle a este de 4 Claro, lo dejamos también De hecho de 6, mira, lo mato ya directamente Perfecto Vale, ya le entramos en pillaje No, ahora Vaya, me han Se han cargado a uno, ¿eh? Hostia, me ha matado un personaje ya Pues anda que empezamos bien Se han cargado a uno Vamos a pegarle a la armadura, venga Sí, porque ya en realidad Si nos toca nuestro turno Ahora ya lo reventamos, ¿no? Este de hecho lo revienta, vale Vale, perfecto Bueno Pues nos ha matado a uno Ahora también veremos lo que pasa Si Si lo hemos perdido ya Espero que no Victoria Desde el infierno Tus enemigos se arrepienten De haberse cruzado contigo Logro, halcón de guerra Derroto a un enemigo Con un halcón de guerra Derroto a un enemigo Con un maestro del asedio Ascenso Ascenso Dependido por la sangre Vale Hemos conseguido ascenso Herido Eric Ha sufrido heridas en la batalla Vale, era hasta herido Entonces, ¿o qué? Continuar ¿Y qué significa que esté herido? No lo sé Aquí están Que me maldican los dioses Tengo que limpiar esta sangre Eric está mirando Por las ventanas del salón Hacia la bahía Una flota de navíos Se acerca con velas De color rojo y azul intenso Un estandarte que conozco bien Bognir El siguiente es la línea de sucesión Al trono Barl Por lo que sé La otra bandera Parece importante Sí, invitado es importante ¿Ves con lo que me enfrento Todo el día? Bueno Las cosas van teniendo Un poco de sentido Esperabas tener la oportunidad De decir Todo va bien Cuando llegas a los invitados reales Yo no El gobernador Ahora tengo que asegurarme De que no hay cadáveres pudriéndose O charcos de intestinos En el gran salón Antes de que lleguen Joder, pues tienes que darte prisa Eric Y además estás herido ¿No? ¿Puedo pedirte otro favor? ¿De qué se trata? Si quieres entretener a nuestros invitados Hasta llegar al muelle No me pondría en absoluto Quizás sí Eric y Valgar Se apresuran para llegar a la taberna Para compensar Eric da un poco de plata al dueño Por las molestias Haces un gesto de disculpas Y vas a recibir a los recién llegados al muelle ¿Vale? Aquí no hablamos con esta gente Bognir Un barl conocido entra en el muelle Tú recuerdas una versión mucho más joven Merodeando por los salones de Grofheim Con mucha vitalidad Por los dioses Ubin Pareces un anciano La verdad es que Dan mal rollo Los bichos así tan grandes Con los cuernos y demás Viene con la edad Y si está Bognir También debe estar Hakon ¿Seguro? Aún sigue sangrando Por tributos A los pobres y los estúpidos Viejo bisonte ¿A qué edad piensas Perder la vergüenza? Jorun lo pide Lo prefiero antes Que lidiar con la muerte En Grofheim Por cierto No sabía que estaba Tan lejos de casa Recién llegado de Arberang De hecho Y me alegra de ello Hakon hace señales A los otros barcos de la bahía Con las velas todavía ondeando La cabeza del lobo dorada Engalanada de rojo El rey de los hombres O alguien en su nombre El cachorro del rey El hijo del rey Ludin ¿No lo sabías escribano? Nosotros visitamos su capital Él visita la nuestra Así es como se hacen Las alianzas hoy día Es una completa Pérdida de tiempo Sí La tienes Hakon Casi lo olvido Me alegra que estés por aquí Hakon Entonces ¿Vas a ir a Grofheim? Tengo el presentimiento De que he terminado Mis asuntos en Strand Y estaba precisamente De camino hacia allá Deberíamos montar una caravana Deberíamos Dar un tiempo En mejores circunstancias Bebería durante una semana Pero démoslo por terminado Reúnete conmigo mañana En las puertas Lo que estoy intentando decir Es que es un encanto Contemplar al príncipe ¿Dónde está Mogr? Hakon Hace que busque un sitio Para albergar a los guerreros Voy a reunirme con el gobernador Ah no Hakon Haz que busque un sitio Para albergar a los guerreros Voy a reunirme con el gobernador Una horda de gigantes Se va cuando despierta Reconoces alguno Otros son forasteros Supongo que iré a Mogr Nos vemos por la mañana Escribano Estaré por aquí El joven príncipe de los hombres Desciende de su barco Se limpia la túnica Observando la playa Con los ojos entreabiertos Ludin tiene la típica mirada De un niño que disfruta Arrancándole las patas A las arañas El largo camino de vuelta A Grofheim Debe ser más interesante Que en años pasados Piensas De repente Llega el agotamiento Y te ríes tú Solo pensando lo extraño Que ha sido el día Uno de los hombres Del gobernador Del gran salón Podría buscarte Un sitio donde dormir Por otro lado Si te vas a unir A la caravana De Bokinir mañana Quizás no esté de más Compartir un trago Con Hakon O presentarte ante el príncipe Del que también hablaron Haz clic en el icono De hablar Para conversar Con uno de tus héroes Vale Vamos a hablar con Hakon Escribano Encuentras a Hakon En una taberna Rodeado de otros Varl Strand está acostumbrado A los Varl Pero no a tantos Hakon te hace señales Con la mano Hombre Si de más Nosotros somos Treinta y tantos Joder ¿Has ido directo A por una jarra? Bokinir Es quien accede A pasar una bebida De todos modos Yo no estoy invitado Al gran salón Al salón del gobernador Ya te has perdido La masacre Cada año Hago la ronda Recaudando las tasas Cada año Son los asentamientos humanos Los que me dan problemas No me sorprende ¿Qué quieres ahora? Cuando llego al gran salón Ya está lleno de Ya está llena de cadáveres La verdad es que Es cierto que las traducciones No están muy bien Añadimos unos pocos más Humanos Supongo que si mi vida Durase lo mismo Que el pedo De un zorro También estaría desesperado Por hacer algo por mí mismo No es demasiado tarde Para intentarlo Hakon Hakon deja escapar Una leve sonrisa Cualquier Varl Podría recontar Sus hazañas Ya que es conocido Por abrir un surco Entre los Dredge Junto a Vognir En la segunda guerra Y varias veces más Desde entonces Aquí abajo soy un escolta Con prestigio Puede que tenga razón Otro motivo Para volver a Grofheim Otro motivo En breve Imagino Bebes hasta que la taberna Se hace insoportable Después sales Al frío exterior Ahora hablemos también Con Este que es El príncipe ¿Es este el lugar adecuado? Te encuentras con el príncipe En una posada Hay guardias Custodiando el edificio Incluyendo a un observador Varl Que debe trabajar Para Ludin Al cabo del tiempo Una mujer de rojo Te hace señales con la mano Y se queda cerca Con los brazos cruzados Saludos Príncipe Ludin ¿Sí? ¿Estás con Bognir? No te recuerdo No exactamente Conozco a Bognir Desde hace tiempo Me uniré a vosotros En Grofheim Con mis guardias Ludin mira hacia arriba Por primera vez La mujer no reacciona ¿Por qué? Sí, la verdad es que El príncipe Tiene pinta un poco de De como de príncipe mimado O algo así No, no tiene pinta Mucho de guerrero No sé Trabajo para el rey Llevando los diezmos A la capital Nos hemos cruzado Por casualidad Vaya Un recaudador de tasas Buena compañía ¿Qué quieres? Acostumo a recordar la historia Creí que podíamos hablar sobre tu visita ¿Un barl historiador? Ajá No lo sabía ya Tu rey y el mío Han estado proclamándolo Por las ciudades Me temo que lleve mucho tiempo En los caminos Ludin suspira No sabe si está cansado O desanimado Puede que ambas cosas Una formalidad mayormente Vognir Vino a nuestra capital En Arberran Y ahora vamos a la capital De los Barl En Grofheim Para cimentar esta gran alianza Para la siguiente era De hombres y Barl ¿No pareces convencido? No necesita de ello Y hace muchísimo frío Aquí arriba Tiene la sensación De que está esforzándose Por no quejarse directamente Aprovecha la oportunidad Para excusarte Vale, ¿y ahora? Grad Hall ¿Vamos al gran salón o qué? Menos uno de suministros ¿Por qué hemos perdido Menos uno de suministros? Al amanecer Te despiertas Por una entrega de bienes O al menos Piensas que está amaneciendo Es realmente difícil Saberlo con un sol Que nunca se mueve El blasón del gobernador Adorna los pueros De las provisiones Ahí están Tal y como prometió Para tu sorpresa Te preguntas Si Eirik Tuvo algo que ver con esto Más 20 de reputación Vale Tus guardias Llevan la carreta Del tesoro Hasta la entrada Bognir Ya está aquí Un rato después Ludin y sus hombres Aparecen Atontados Y desarreglados Mogr Da un paso al frente El intendente De Bognir Si no recuerdan mal A cargo de su Indomable séquito De guerreros Le conoce Solo de pasada Te preguntas Si estás listo Para partir Pues supongo Que estamos preparados ¿No? Sigues a Mogr Joder Habrá que los nombres Y te unes a los otros Normalmente Las puertas pequeñas De la entrada Son suficientes Para entrar O salir de la ciudad Pero los guardias Del pueblo Han recibido órdenes De abrirlas completamente Murmuran cosas Bajo su respiración Que es mejor No oírlas Quizás El gobernador Esperaba Que atrajeses A una multitud Pero no hay nada De eso Solo gente frustrada Y cansada Resume bien A Strand En general Piensas Vale Partimos De la ciudad Mira ahí Como se ve La caravana Partiendo Hostias Tenemos ahora Menosidad de suministro Tenemos moral de caída ¿Por qué? Tenemos ahora 366 Barl Y 82 luchadores Que no sé si Se referirá a humanos Supongo que sí Porque los Barl También son luchadores Quiero pensar Están pasando los días Vale gente Voy a hacer una cosa Llevamos Casi 45 minutos Voy a dejar el vídeo por aquí Porque No sé si Esto me da opción De guardar En algún momento Bueno No sé si Puedo guardar desde aquí No sé si puedo guardar Bueno Voy a seguir un poco más Pero Por ver si puedo guardar En cualquier sitio No sé Cómo se guarda En este juego Porque las opciones No están De lo que para guardar Está para continuar O para cargar La caravana se detiene por hoy Un regalo Dice Mogr Habiendo un barril de hidromiel De nuestro bienaventurado amigo El gobernador de Strand Las horas pasan como Con ruidosas carcajadas Mientras el hidromiel Recorre el campamento Brindas por Bognir Vale Levantas tu carra Brindando por la alianza Entre los hombres y los Barl Los otros se unen La expresión de Ludin Es como un muro de piedra Pero los otros se ríen Ante tus exageraciones Después te sientan Junto a Bognir Vamos a charlar con él Gracias por el discurso Mascuya Bognir ¿Sólo nos dice eso? Ah no Parece que no tendrás Que perdértelo Después de todo Alabado sea Mogr Creía que el maldito gobernador Nunca se callaría ¿Te ha contado la historia De toda su familia? Lo intentó Después me pidió Que arreglase su estropicio Por suerte para ti Parece ser Yo también te hubiese Encomendado esta misión Por todos los dioses No hay gloria en la política Hablando de eso ¿Qué pasó después De todo este asunto con Ludin? Esperemos que el chico Vuelva a Arberang Solo Y yo Puede que apague mi frustración Con algún Dredge O algo así Empiezas a sonar como Hakon ¿No te gusta la vida de diplomático? Ja 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 No échate menos la pelea En lugar de responder En lugar de responder Te acabas tu hidromiel Vognir se estira Y sacude la cabeza No hay mucha gloria Por matar a Dredge Pero esto Estoy seguro De que esta tontería Es alguna artimaña Entre los dos reyes Para forzar alguna especie De linaje Solía ser así Los guerreros te seguían Por lo que habías hecho ¿No es por eso Por lo que te siguen ahora? ¿Así es? ¿O es porque soy El siguiente en la línea? Estas líneas son complicadas Viejo Barl Simplemente Han sido turbios Vognir Vognir mira fijamente El fuego del campamento Perdido en sus pensamientos Lo dejas tranquilo Vale Estamos ya viendo Que hay una trama política Por aquí en medio Te levantas atontado En el campamento Invadido por la alegría Mor Ya está pateando A los guerreros Para que se despierten Cuando ves a Ludin Miradlo en tu dirección Esquiva a los que están durmiendo Será mejor que te despiertes Le das un ligero codazo A Vognir Te necesitan En serio ¿Se puede guardar en este juego? Porque no sé Cuando parar de grabar Ah es Ludin Un placer Parece que ha descansado bien Vognir suelta un bostezo Y recibe una fría mirada Como recompensa ¿Cuánto nos queda Para Grofheim? ¡Uah! Solo estamos a dos días De Stran, ¿sabes? Ven, te enseñaré un mapa Me gustan mucho Los dibujos hechos Así como a mano Bueno, no sé si como a mano O a mano Literalmente Este es el mapa del mundo Puedes examinarlo Arrastrando el ratón Para mover la vista Y usando la rueda Del ratón Para ampliar ¿Vale? Estamos aquí Se supone, ¿no? Y Stran ¿Dónde está? ¿Esto es Stran, no? Ah, Stran está aquí Vale, hemos avanzado ¿Por dónde? Por aquí Hemos cruzado el río Vale, hostia Es un mapa grandecito Vale Lo que no sé ¿Dónde está? Ah, Grofheim está aquí Vale, pues sí que queda camino De hecho nos llevamos Una décima parte Pues llevamos algo así Una octava parte La localización de tu caravana La localización de tu caravana Está indicada aquí Con el icono de Ubin El mapa del mundo Está cubierto De numerosas localizaciones Uh, ¿qué ha pasado? Ah, vale Que he empezado por paradear Cuando he pasado el rato por encima Eh, numerosas localizaciones En las que encontramos Mucha tradición e historia Puedes probar el mapa En cualquier momento Haciendo clic en las localizaciones Para obtener más información A ver, si le doy por ejemplo A Grofheim El último hogar de los Barl Y sede de su poder Fundado por Arfirm Joder El segundo rey Barl Aunque la Barl se ha movido mucho La mayoría considera Grofheim como su capital Las hazañas Barl Son honradas aquí Y todos los guerreros de valor Están enterrados al pie De las dos lanzas Donde se dice que forman parte Del propio Barl's Marsh Y a ver Vamos a leer también Por ejemplo Strand Lo más semejante A un bastión de tolerancia racial Donde los hombres y los Barl Compiten para ganarse la vida En la mayor ciudad comercial De toda la costa oeste Muchas personas todavía creen Que el dios Dehl Sigue velando por ella Asegurando la buena fortuna Usa la tecla Tab Para activar o desactivar Las descripciones y consejos Hostias Pues sigue sitio Estoy pulsando el Tab Uh, pero no se quitan ahora No se quitan Cuando os acabo de investigar El mapa Haz click en este botón Para volver al viaje O acampar Vale, pues con el Tab Bueno, están todos los Joder, muchas zonas Vamos a tener que ir Por todos estos sitios Vale, el juego tiene pinta De que va a ser largo E interesante Vamos a cerrar el mapa entonces Lo que quiero es saber Si hay algún punto de guardado O cuando puedo parar No lo sé Nos dirigimos al norte Después al este Más allá de los fuertes Grofheim Está lejos de Strand Va a ser un largo viaje Debes de haber bebido Esta noche, Ludin ¿Por qué no llevamos Los barcos a Skrimistead? ¿Qué sentido tiene marchar? La bahía de Silverstorm Tiene ese nombre Por un motivo Está cubierta de hielo Todo el año Destrozaría los navíos Mala suerte Te podríamos haber enseñado Todas las maravillas De Skrimistead Una ciudad medio sumergida Repleta de Dredge Príncipe Dredge y Glaciares ¿Te gustan los glaciares? Ludin buffa molesto Sin poder disimularle Menosprecio Se da la vuelta Y levanta la tela De la tienda Cuando se marcha Ladrando a su compañía A lo lejos No me está cayendo Muy bien el Ludin este Poco pinta de cretino No parece No te la juegues Bognir No parece estar más contento Que tú de estar aquí Paso unos días más Con el chico Viejo amigo El acantilado Que hay que trepar Será alto Ludin tiene menos paciencia Que Hakon Gracias Bognir Sigamos avanzando Nos queda a un mediodía Hasta Berlfel Si tenemos suerte Campamento El campamento es donde gestiona la caravana Durante el viaje Puedes entrar en el campamento En cualquier momento Tocando el botón Campamento En la interfaz de viaje Mientras estás en el campamento O en pueblos Puedes mejorar a tus aliados O equipar objetos En la tienda de los héroes ¿Vale? Puedes pasar el tiempo Utilizando la tienda de descanso Descansar mejorará La moral de la caravana Una moral alta Reducirá tus bajas En la batalla Y afectará a tu voluntad En combate ¿Vale? Por esto ponía también a veces La voluntad que teníamos más Por la moral Cada día que pase Utilizarás provisiones Así que solo descansa Cuando sea necesario ¿Vale? Tenemos que tener en cuenta eso No podemos estar descansando Continuamente Entiendo La tienda de entrenamiento Te permitirá probar Cualquier personaje De forma segura En una batalla simulada Toca el botón abandonar En la parte inferior del campamento Cuando estés listo Para volver al camino Haz clic en la tienda de héroes Esto de la tienda de héroes Mira, training Rest ¿Vale? ¿Esto puede ser la interfaz Para guardar? Es que no sé Si se guarda solo A lo mejor se guarda solo Vamos a hacer aquí Todavía estamos en el tutorial Supongo Haz clic en una unidad Para ver las estadísticas Subir rango Y conocer habilidades Haz clic en el icono De la habilidad Para conocer las habilidades De la unidad Este es Mogr Maestro protector Que venga el dolor Rango 1 Habilidad activa ¿Vale? ¿Y esto qué es? Habilidad pasiva Vale Es decir, es lo que digo Tienen una activa y una pasiva Vale La pasiva es devolver el favor Los enemigos que atacan a un jugador Pierden uno de armadura Por cada ataque que realiza Devolver el favor Se activa cada vez que el protector Recibe daño de un enemigo adyacente Lo que le vuelve devastador Si recibe varios golpes de una vez Vale Este cada vez que le pegan Quita armadura Interesante Y que venga el dolor El personaje que ataca a un enemigo cercano Causando daño de armadura Antes de resguardarse Y aumentar su habilidad pasiva Devolver el favor Para devolver aún más daño de armadura Durante un turno Interesante Al usar que venga el dolor Puede cargar No, crear una carga hacia delante Que castiga enemigos Por aliarse contra él No entiendo O sea que se lanza hacia delante ¿No o qué? Ah no, hace esto ¿O qué? Vale, se golpea en el escudo Y hace una especie de onda O algo así para adelante No sé Rango 1 Daño de rotura normal Y más 1 a devolver el favor Vale Ah, podemos mejorar de rango las habilidades Rango 2 Más 1 a la rotura Y más 2 a devolver el favor Al favor Y rango 3 Más 1 Vale, va subiendo Entiendo Hostias, que de cosas Salirte y llevar a la pantalla anterior La reputación se obtiene derrotando enemigos Y puede utilizarse para mejorar los personajes Vale Datos Aquí puedes aprender más sobre personajes Haz clic para obtener información Haz clic en los botones más y menos Para añadir o quitar puntos Necesitas más muertes Para hacer la siguiente Joder, que de cosas A ver Las habilidades son poderes únicos Que posee cada clase Haz clic en el icono Para obtener más información Vale, se lo hemos hecho ya La armadura reduce todo el daño Tu fuerza menos armadura Es igual a daño Vale La fuerza cuenta como vida y daño Si la fuerza desciende a cero Esta unidad caerá inconsciente La voluntad se usa para moverse más lejos Golpear más fuerte Y utilizará tu habilidad Pero no se repone El esfuerzo La cantidad de voluntad Que puedes usar en las acciones Rotura Es la cantidad de daño directo Puedes causar naturalmente La armadura del enemigo Vale Los puntos disponibles Indican la cantidad de puntos De atributos Que disponibles para la zona Vale, no tengo puntos disponibles Entiendo por qué Este no ha subido nivel ¿Y esto qué es? Mogr es un habitual De la cultura Vale, en la biografía De la cultura Varl Siempre al frente A la lucha contra los Drezke Se planteó liderar Un clan por su cuenta Pero finalmente Se asentó bien liderando Se asentó bien liderando El ejército personal De guerreros Varl de Vognir Y es muy respetado Entre ellos Vale Voy atrás ¿Por qué tiene este 1 aquí? El 1 no sé lo que es ¿Será que es nivel 1? A rango 1, sí Será eso supongo, ¿no? Bueno, y no había subido Alguien de nivel Y... Ah, y no Por cierto No tengo al... Puedo moverlo Ah, vale Que están aquí los 4 ya No tengo al herido Ah, mira Este tiene un más ¿Será que este es el mejor Que ha subido de nivel? Espérate Voy a leerlos todos Guruf, Lul de Hakon Y Mogr A ver Hakon ¿Qué hace? Bueno Las estadísticas No las... Ah, mira Aquí también se ven 10, 14 4, 1, 2 9, 14 Ah, no Perdón 14, 10 Vale, este es más defensivo Este es más ofensivo 9, 14 4, 2, 2 Y en cuanto a su habilidad Vamos a verla Este tío me gusta el Hakon Me está gustando estéticamente también La pasiva es impacto pesado El personaje golpea tan fuerte Que los enemigos adyacentes A su objetivo En un ataque de fuerza Reciben uno daño de fuerza Por la onda expansiva Vale Hace una especie de daño en área Cuando pega Esta cosa es interesante Tenerlas en cuenta Para intentar posicionarnos bien Atacar un objetivo grande Como un Barl O un Dredge Que ocupan hasta 4 casillas Puede afectar a más víctimas Que atacar a un enemigo De una sola casilla Como un humano Ah, vale O sea que si pego A un bicho grande Dice que los Dredges También son grandes Veremos, a ver Supongo que nos enfrentaremos A algún Dredge de esos Que ocupan hasta 4 casillas Puede afectar a más víctimas Que atacar a un enemigo Vale Y la habilidad activa Es impacto fatal El personaje golpea Con más fuerza Que un guerrero corriente Sin posibilidad de fallar Ah, se puede fallar también Puede infligir estragos Como daño adicional De más uno de fuerza Y más uno de rotura Al objetivo Además de las bonificaciones De impacto pesado Impacto pesado es esto, vale Impacto fatal es más efectivo Cuando se posiciona Para el impacto Con cuidado A tantos enemigos Alrededor del objetivo Como sea posible En un solo golpe Vale, este Dios Para hacer un daño fuerte en área Rango uno Más uno de rotura Impacto pesado Más uno de fuerza Más uno de rotura Y tanto pesado Vale Vale, lo probaremos Supongo, ¿no? Voy a mirar las habilidades De todos Mira, también tengo a Ludin Como personaje Ludin que es, por cierto Vale, es Vale, no es tan fuerte Como este Es un poco menos defensivo Vale, en general Es menos fuerte que un Val Es lógico también, ¿no? No va a pegar tanto Como un gigantasco de esto Vale, su habilidad Que hace Ludin Saldrá corriendo O algo así, ¿no? Empalar Bueno, vamos a ver Menos la pasiva Coraje Mira, pues entonces No es tan mequetrefe Como parece, ¿no? Si tiene coraje Cada enemigo que elimine El personaje Concede valor a los aliados Para luchar con más fuerza Conciendo uno de voluntad A la unidad Y los aliados adyacentes Ah, mira, interesante No sé, rematar con este tío Es importante Porque dice que elimine Sí Empalar El personaje empala a su enemigo Causando daño de fuerza normal Antes de patearlo Y desplazándolo Y causando sangrado Si se mueve en el siguiente turno Uh, le mete sangrado Un personaje que sangra Recibirá un daño de fuerza Por cada casilla que se mueva Lo que puede ser Especialmente mortal Pero enemigos que se han movido En contra de su voluntad Hostia, interesante Mira, mira lo que hace Le mete un Le mete una hostia Y le mete después Una hostia Que chulo el movimiento, ¿eh? Lo empala Después le mete una patada Y lo empuja, ¿no? Vale, empala y desplazándolo Una casilla Vale, hostia Pues me ha gustado el Ludin De momento, ¿eh? ¿Y esto qué es? Porque tiene aquí un círculo Todos tienen un círculo ahí No me he fijado Un segundo Vamos a verlo Ah, pues sí Vamos a leer también La biografía de Hakon Voy a leerlo todo Ya que estoy Hakon es casi una leyenda En la cultura Barl Cuando conoció a Boknir Fue durante la segunda gran guerra En la que los dos Se hicieron conocidos Por cortar pescuezos Entre los Dredges Donde los demás Sufrían para mantenerse con vida Boknir siempre ha sido Un líder carismático Pero nadie dudaba De quién lo ¿Quién de los dos Ganaría en una batalla? Vale, vamos a leer también A Ludin Ludin es el príncipe De los hombres El primer heredero De un vasto reino Aunque no es muy querido Entre sus compañeros O rivales Sobre todo por su actitud arrogante Nadie pone en entradicho Su inteligencia Su habilidad en el combate O su valentía Vale Y Gunnulf Ascender Vale, este podemos subir De nivel Ahora lo veremos Vamos a leer primero Aquí esto Gunnulf Cuando Ubin se convirtió En el recaudoro del rey De los Barl Se le concedió Un séquito de guardaespaldas Para ayudarle a transportar El oro a través de Raun Gunnulf es el único Del grupo original Que sigue vivo Y por un buen motivo Vale, es un buen guerrero Entonces Vamos a ver Lo de subir de nivel Cómo va Ascender Ascenso Los mejores guerreros En el campo de batalla Son quienes sobreviven A sus primeros combates Y se embarcan en un viaje Para convertirse en leyenda Estadísticas superiores Y aumenta el rango De tu objeto No sé Qué es eso Aquí pone un 5 Continúa Ah, estos 5 son estos puntos Me va a costar 5 puntos Y aquí pone un 4 de 2 ¿Seguro que quiere encender A cambio de 5 puntos De reputación? Sí 4 de 5 Bueno, aquí ahora Antes ponía 4 de 2 Vale, estos son los muertos Esta unidad tiene puntos disponibles Para mejorar las estadísticas Activa uno de los botones Más de arriba Dos puntos disponibles Ah, vale, entiendo Le puedo mejorar Los atributos físicos Bueno, y como le mejoro La habilidad No puedo mejorársela No tiene un rango 2 ¿Cómo le mejoro la habilidad? O será A lo mejor tengo que subir Más niveles Para mejorársela Vale ¿Qué le subo? Hostias Ahora la duda ¿Qué le subo? Mira Me ha mirado así como Ha levantado la ceja Como diciendo ¿Cómo que me subes? Le puedo subir Daño a la armadura Si le pongo algo Se lo puedo quitar Esto es la fuerza ¿No? Sí, se lo puedo quitar Se lo puedo quitar Hasta que confirme Entiendo No sé si al confirmarlo Ya se queda permanente Un momento Voy a mirar Un segundo Voy a mirar Por ejemplo este Vale, 0 de 2 Vale, entiendo Que este tiene que matar Entonces a dos personas Para poder subir de nivel Porque no me da la opción Supongo que sí Porque este ha matado A varias ya Puede ser que haya matado A cuatro Puede ser En el combate anterior No me he fijado A ver La fuerza me interesa Por aquello de que es Vida y daño a la vez Es un atributo Que creo que es bastante importante Voy a ponerle al menos Un punto de fuerza La armadura también Me parece interesante Joder Es que en realidad Todos los atributos Me parecen interesantes A ver La voluntad Y el ¿Cómo se llama esto? Esfuerzo creo, ¿no? La voluntad y el esfuerzo Tienen que ir de la mano No tiene ese sentido Tener un personaje Con mucha voluntad Y entiendo Que poco esfuerzo Porque entonces No podrá Hacer prácticamente Nada de voluntad Cada turno Y tampoco al revés Si tenemos mucho esfuerzo Y poca voluntad Lo vamos a gastar muy rápido Por cierto ¿Este qué habilidad tiene? ¿Este tiene 0 de esfuerzo? ¿Este no? ¿Este era el que no podía Usar habilidades? Ah, no Si este tiene la tempestad El personaje Vale, si este es lo que hemos visto ya Golpe está Hasta 2 enemigos Y la pasiva El personaje con plata En fuerza que los enemigos Adyacentan a su objetivo En un ataque Vale, este es lo mismo Que tiene el del hacha El Hakon Vale, se repiten las habilidades Entonces, ¿no? Vale, vamos a hacer una cosa Voy a ponerle Tiene 0 de esfuerzo Entiendo que esto quiere decir Que no Ah, mira Joder, aquí también puedo cambiar El personaje más rápidamente Vale, entiendo que Si no tiene esfuerzo No puede usar Eh, voluntad ¿No? Voy a poner 1 de esfuerzo Para que pueda usar Al menos 1 de voluntad Si me hace falta Y voy a ponerle Más fuerza No sé, me parece interesante La fuerza Sí, vamos a ponerlo así Vale, ya se ha confirmado Efectivamente Ya no hay vuelta atrás Vale, por lo menos Lo tengo como 1 de voluntad Pero en realidad El atributo de fuerza Me gusta, eh No sé si va a ser Lo que más voy a subir Pero es que ya digo Al ser tanto vida Como daño O sea, es un 2x1 Ah, mira, este tiene Vale, vale El humano tiene un límite De 12 de fuerza El otro tiene un límite De 18 Vale, ¿y qué tiene el humano Mejor que los otros? La voluntad Tiene un poco más de voluntad Y de esfuerzo Vale, los humanos Serán un poco más técnicos Parece, ¿no? Más de voluntad y esfuerzo Por lo que estoy viendo Y los barrels Son más brutos Obviamente Tienen pinta Vale Pues Turno orden Ah, mira Este es el orden De cómo actúan ¿Puede ser? A lo mejor este es el orden De actuar, ¿no? Porque pone turno orden Voy a poner primero Al Entonces al Que más tanque Quizás, ¿no? Después al siguiente Más tanque Que es Creo que este Vamos a ponerlo así Yo que sé Por orden de tanqueo quizás Y que este Mete una buena hostia Al final O no Debería jugar este primero Para que meta la hostia fuerte Desde el principio No lo sé Bueno, voy a dejarlo así De momento Ya veré también Cómo funciona esto A lo mejor esto No significa ni siquiera El orden No lo sé Vale Lo que quiero es grabar ¿Puedo grabar la partida? Vale, no Salir no quiero salir Quiero grabar la partida Orden de turno Las unidades se mueven Según el orden En el que Vale Justo lo que acabo de decir En el que lo hayas colocado De izquierda a derecha El orden de selección Es muy importante A la hora de elaborar estrategias Por ejemplo Si colocas arqueros Detrás Arqueros Vamos a tener arqueros Detrás de tus unidades Cuerpo a cuerpo Quedarán protegidos Detrás de tus unidades Más resistentes Arrastra los iconos De tus unidades Para cambiar El orden de turnos Vale Pues nada Vamos a dejarlo No tenemos arqueros Pero me ha gustado Poder tener arqueros Tengo todavía la duda De eso Si poner primero Al que mete más fuerte Pero claro Es que si pongo este primero Le van a pegar a él ¿No? Vale Vamos a dejarlo así Yo que sé Listo para la batalla No, pero no quiero hacer Una batalla ahora No puedo salir atrás Yo que sé Voy a darle aquí Pero no quiero hacer Una batalla en realidad Tienda de entrenamiento Las tiendas de entrenamiento Permiten probar a tu grupo Contra un equipo de miembros Del clan del mismo poder Las peleas de entrenamiento Nunca hieran a tus aliados O recompensan con reputación Pero te permiten probar Estrategias de forma segura El entrenador dará consejos Sobre cómo jugar efectivamente Y dirá algo sobre cada habilidad Ven aquí para probar Nuevos personajes Cuando se unan a ti Para finalizar el entrenamiento Pulsa Para abrir el menú de opciones Y selecciona la opción Salir del entrenamiento Vale Supongo que será el escape Yo que sé Lo hacemos rápido Venga Probamos las habilidades De empalar por ejemplo Y esas cosas Ah no Este aquí Tú vente aquí Tú vente aquí Y tú vente aquí mismo Venga Yo que sé Venga Vamos a Vamos a hacerlo rápido ¿O qué? Siempre debes pensar Tus movimientos por adelantado Un maestro ya tiene pensado Sus siete siguientes movimientos Vale Todavía no soy un maestro Todavía me cuesta pensar En siete movimientos Vale Vamos a venir Yo que sé Aquí mismo Gastamos uno de voluntad Vale Y hacemos Que venga el dolor que era Más uno de devolver el favor Vale Podemos hacer esto Tiene once de armadura Vale A ver Solo hemos quitado Dos de armadura Nada más Ah mira Esa es una arquera Hostia Me ha hecho tres de armadura La arquera Este llega aquí Con voluntad Vale Caza voluntad Hakon Y Hacemos el impacto fatal Más uno de impacto de fuerza Más uno de rotura Vale Vamos a hacer esto mismo Vamos a probar las habilidades Vale Le ha quitado cinco de fuerza Y uno de armadura Y esta gente ¿Por qué pegan Esa somanta de hostias? No lo entiendo Vale Contigo quiero probar también tu habilidad La de empalar Vale Este supone que está sangrando Dice ahora Esa se defiende Y este Obviamente vamos a ir a por la arquera Faltaría más La arquera se va a comer una hostia De diez Directamente Vale Es que este tío mete muy fuerte Ascender Ah mira 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 Ha perdido sangrado Ha perdido tres puntos de sangre O sea de vida Por la sangre Vale Venimos aquí Este tío ha hecho de proteger ¿Verdad? Entonces entiendo que no le vamos a hacer daño O algo No, no le hacemos daño Vale pues Yo que sé Y si le pego una vez A lo mejor el siguiente ataque Si O sea solamente Para un ataque No bueno Actúa el primero Venga por el El príncipe este Vamos a intentar hacer un ataque En área aquí A ver ¿Quién actúa después? Vale Ese tiene nueve Vamos a pegarle a este Que tiene más Hacerle impacto fatal ese Vale La que tiene más fuerza Ludin Tú estás a uno de vida Vente aquí por ejemplo O bueno Espérate Vente No, no, no Vente aquí Y le hacemos el sangrado a ese Creo yo Puede hacerlo otra vez ¿No? Vale Me gusta Me gusta La hora de las habilidades Se supone que si ahora Cuando se mueva Va a morir Genial Ha muerto Maestro lancero Vale Último En palestad No puede hacer nada Ahora mismo no llega Vente aquí Terminar turno Terminar turno Recupera voluntad No me he fijado Y este no llega tampoco Porque además No cabe por aquí A lo mejor Debería haberle dejado el hueco ¿No? Y Hakon Pues nada Revientalo Maestro de guerra Pero esto me cuenta Como experiencia y demás No creo ¿No? Porque decía que no contaba nada ¿No? ¿Dónde era? Aquí Ha subido de nivel otro Era Ludin ¿No? No Ludin no Ah pues Pues sí que ha contado Como que ha matado a alguien De hecho Ha subido Gunnulf Otra vez Ha vuelto a subir Gunnulf A ver Eh Ah mira Mejora tu habilidad Estadísticas superiores 10 Me vale 10 puntos Subirlo ahora Espera Espera Me estoy ya yendo demasiado Quiero ver Si simplemente puedo dejar aquí el juego Supongo que sí Es que no veo opción de guardar Supongo que se guardará automáticamente ¿No? No Mierda Quería simplemente He pulsado aquí simplemente Para entrar A ver si me daba una opción de No sé De guardar partida Aquí o algo Pero no Directamente me ha descansado Ha pasado un día Hemos consumido suministro Bueno yo que sé Ya por lo menos lo vemos también Mapa, opciones Reputación Vale Pues yo que sé gente Voy a dejar el vídeo aquí Supongo que el juego se guardará solo No me queda otra Y yo que sé Como un primer vídeo introductorio Para el juego Está bastante bien Creo yo Hemos visto un poco de historia Hemos visto como funciona El tema del combate Los gráficos del juego La verdad es que me está gustando Me parece bastante interesante Nada Decidme en los comentarios Que os parece gente Espero que os guste esta serie Espero que os guste la idea De estar subiendo este The Banner Saga Y nada Como siempre digo Muchísimas gracias Por haber estado aquí conmigo Espero que os haya gustado este vídeo Y espero veros en futuros episodios De The Banner Saga Hasta luego gente